Música Gracias Francis, gracias Carolina, gracias a todo el equipo de producción y gracias a usted que nos está viendo. Miren, quiero dedicarle este comentario del día de hoy a mi querida amiga Marisol Monegro, pero es una señora, madre de un amigo de hace muchos años, del sector Los Rieles en San Francisco de Macorís, que le gusta mucho el programa y que me dice ella que le gustan nuestros comentarios. Y yo le agradezco esa distinción. Igual también, por esto que voy a decir ahora, se lo voy a dedicar también muy especial a la maestra Lucelene Plata, que sé que le gusta mucho la literatura. Y de la literatura, yo voy a sacar de una obra magnífica, maravillosa. De Miguel de Cervantes, el Quijote de la Mancha, voy a sacar un verso, yo lo voy a modificar. Y ojo, no quiero que se estigmatice con lo que voy a decir, que ese verso está escrito y dirigido a la mujer, pero yo no lo quiero vincular a la mujer. Aunque tengo que decirlo como es, porque es un verso. Y ese verso, extraído del Quijote de la Mancha, dice así. No es de vidrio la mujer, pero no se ha de probar si se puede o no quebrar, porque todo puede ser. Y no es juicioso poner en peligro de romperse lo que no puede soldarse. Es más largo, pero yo quise resumirlo para que ustedes tomen de ahí la esencia de lo que quiso decir el autor en este verso. ¿Qué dice? Todo en la vida puede ser. Los hechos, por ejemplo, ocurridos son los que no permiten posibilidades para la duda. Un hecho es un hecho. De ahí, de un hecho te puedes tener una opinión, pero el hecho es el hecho. La realidad es la realidad independientemente de lo que piensa el individuo. ¿Por qué yo traigo esto a colación con relación a este verso? Porque dice, ese verso ahí mismo dice, miren, no es de vidrio la mujer. Claro que no es de vidrio, es de carne y hueso. Pero no se puede probar si se puede o no quebrar, porque todo puede ser. Y no es juicioso poner en peligro de romperse lo que no puede soldarse. Esto es en función de un amigo, de un personaje del Quijote, que es un cuento dentro de otro cuento, que estaba celoso de la mujer. Él quería a su mujer, pero él quería probar si la mujer era capaz de serle infiel. Y entonces, mandó a un amigo a enamorarla. Oye esto, Francis. Él mandó a un amigo a enamorarla para ver si ella era capaz de serle infiel. Resulta ser que lamentablemente, el amigo, cumpliendo con ese mandato, enamoró a la mujer y terminó entonces ya siendole infiel. Y entonces, ese es el consejo. No ponga en peligro de romperse lo que no puede soldarse. Y vamos al fondo de lo que yo quiero decir. El propio gobierno le está haciendo un daño incalculable a la República Dominicana. Está desacreditando todas y cada una de las instituciones de la República Dominicana. Es una línea. Y ustedes no se imaginan el daño que le está haciendo. Cámara de Cuentas. La propia justicia. La propia justicia desacreditada. La Junta Central Electoral desacreditada. El Congreso Nacional desacreditado. El Senado de la República desacreditado. La mayoría de instituciones públicas desacreditada. Y ahora también el Aeropuerto Internacional de las Américas desacreditado. Y entonces, ¿qué sucede? Están poniendo en peligro de romperse lo que no puede soldarse. Ayer, yo le daba una recomendación a la vicepresidenta. ¿Qué yo le decía a la vicepresidenta? Está hablando por boca de jarro. O por boca de ganso, como se dice en otra parte del país. No está analizando lo que está diciendo. ¿Saben por qué? Porque hay una competencia entre Luis Abinader y la vicepresidenta. Aquí no se sabe quién es el presidente. El presidente no bien está saliendo en un avión de la República Dominicana cuando ya la vicepresidenta está emitiendo decretos. La vicepresidenta está emitiendo decretos. No bien el presidente está saliendo del país cuando ya está emitiendo opiniones erradas. Y que a mí que me encanta buscar y probar. Vamos a ver los titulares que yo envié, muchachos. ¿Lo tienen ahí, Israel? ¿Lo tienes? ¿Lo que te envié? Eh, varios titulares. ¿Qué dice ahí? Raquel Peña aclara, conciertos gratis para quienes se hayan vacunado son ideas sueltas de empresas. Hay otro titular, creo, por ahí, ¿verdad, muchachos? Vamos a ver. Raquel Peña, los conciertos gratis fueron ideas de algunas empresas. ¿Quieren ustedes que desmintamos a la vicepresidenta de la República? Juno, ¿tú quieres eso? Entren para acá. Vamos a desmentirla con ese video. Vamos a verlo. ¿Tenemos el video? Sin embargo, estoy de acuerdo contigo y el Centro Neurálgico está trabajando en una serie de estrategias distintas para realmente llevar a la gente a que se motive y se vacune. Por ejemplo, estamos nosotros planificando una serie de conciertos en los cuales previamente se anunciará que tendrán entrada gratis aquellos que puedan contar con su carnet de vacunación y las dos vacunas. Eso es uno de los ejemplos que te puedo decir que nosotros estamos planificando y que yo estoy segura que, sobre todo la juventud, va a acudir. ¿Escucharon ustedes a la vicepresidenta de la República? Parece que no se puede hablar en estos tiempos. Eso era antes que una gente decía algo y nadie lo grababa. Ahora todo queda registrado en YouTube y ustedes, déjame ver qué fue lo que realmente dijo la vicepresidenta. Porque yo como que no creo lo que me dicen los titulares. Justamente eso fue lo que usted dijo. Estamos planificando. Y cuando usted dijo estamos, usted dijo nosotros, el gobierno. Lo dijo el que se yo quede neurálgico. Ahora hay otro gabinete, parece, por ahí. Lo ven ahí, una contradicción total de la vicepresidenta porque aparentemente hay una competencia entre ella y Luis Abinader. ¿Por qué ustedes creen que se fue el ministro de Salud Pública y nadie se preguntó por qué? ¿Por qué lo destituyeron? Por un conflicto con ella. Porque hay una competencia en ese grupo. Un grupo de Abinader, digo yo, y un grupo de la vicepresidenta. Eso no va a terminar bien. Eso no va a terminar bien. Y le están haciendo un daño incalculable a la República Dominicana desacreditando. Todas las instituciones aquí no va a querer venir nadie. Aquí no va a querer venir nadie. Porque le han vendido al país. Le han vendido al común. Y me van a excusar con esto. Al común. Que no lee. Que solamente ve los titulares y dice, ay sí, eso es verdad. Al común. Le han vendido que este país está desbaratado. Mentira. Mentira. Y está demostrado. Uno de los países con la economía más fuerte de toda América Latina. De las economías más fuertes de toda América Latina. Lo que pasa es que el pueblo normal no se da cuenta de eso. Porque eso no está ahí. Eso no se mide así. Y al igual que otras cosas que más adelante hablaremos. Le están haciendo un daño inimaginable a la República Dominicana. Y aquí le quiero traer ese consejo. De ese verso que está en el Quijote de la Mancha. No pongan en peligro de romperse lo que no puede soldarse. No lo hagan. Dejen eso disparate. De estar hablando lo que no saben. Dijeron. Fonse botaje. Tenemos esa información. Creo que está en el diario libre. No. En el team diario. De hecho. Puede titular. Esto es. Dice que el gobierno apuesta a desarticular el deteo. Déjenme eso para último ahora. Porque lo voy a mencionar con relación a la. Entren para acá muchachos. Quiero finalizar con ese titular ahorita. En 30 segundos. Dejen de estar inventando. Y poniendo la República Dominicana como que es lo peor del mundo. Porque están equivocados. Y le están haciendo daño con eso a la imagen del país. Yo espero que manden a callar a la vicepresidenta. Y termino. Hablando. De la influencia. A la gente que me sigue. Yo no lo voy a defraudar. Nunca. ¿Sabe por qué? Porque yo todo lo que digo aquí. Lo sustento. Cuando hablábamos de influencia. Oigan esto muchachos. Oigan esto yo no que te va a gustar. Cuando hablábamos de influencia. Y hablaban del alfa. ¿Se acuerdan del alfa? No. No es influyente. Nada. Pónganme ahí ese titular del del team diario. Y con esto termina Israel. ¿Qué dice ahí? El gobierno apuesta a desarticular. ¿Qué? Que no se escucha. ¿Usted sabe leer? Léalo. Teteo. ¿Quién trajo esa palabra a la República Dominicana? ¿Quién la metió en el ya en nuestro idioma? ¿Quién? Un urbano. Cojan ahí lo que es la influencia. Para los que no entienden lo que es la sociología. El comportamiento social. Miren ahí lo que es una influencia. Un artista urbano se inventó la palabra teteo y ha puesto hasta el propio presidente. Bueno, lo ha dicho todavía, pero la vicepresidenta ayer habló de eso. La primera dama habló del teteo. Ha puesto al país a hablar de teteo. O sea, modificó el lenguaje dominicano popular. Eso es influencia para lo que se niegan a los cambios y a las realidades. ¿Cómo eso termina?